Cerca de 150 comerciantes ambulantes fueron los que accedieron al llamado de la Municipalidad de Chillán y voluntariamente se fueron a instalar al patio 5 de Abril, como le llaman al triángulo vacío por décadas que queda justo en el lado poniente de la feria artesanal tradicional de Chillán. Ves a reconocer que las ventas han estado muchísimo más bajas que lo que ocurre normalmente cuando están en la calle, aseguran que accedieron a esta solicitud porque no quieren ser parte de un problema, sino de una solución. Esto en alusión al problema que se genera con la congestión de tráfico de personas en el centro por el mal uso y indebido uso del espacio público. Paralelamente, la Municipalidad de Chillán anunció que se entregarán solamente 150 permisos precarios durante las épocas previas a las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Sin embargo, que no se permitirá a nadie más ocupar los espacios públicos durante esas fechas. Para los hierbateros, para los locatarios tradicionales del Triángulo, ubicado en el patio 5 de Abril, esta iniciativa incluso los favorece a ellos, tal como lo reconocen, porque los van a desigualizar mucho más ya que estaban por décadas escondidos. Sí, claro que sí. Esto va a ser favorable para todos nosotros y también para los comerciantes y para poder también desconspirar un poco el centro que es positivo para la ciudad. ¿Qué es lo que usted le pide ahora a las autoridades en términos de acondicionamiento del espacio? Bueno, acá tendría que haber, yo creo que tiene que haber una preocupación en tanto de aseo, mantención y seguridad. A lo mejor podremos rejar para pedir que no hayan acá robos que sí. De todas maneras, los concejales, casi de manera unánime, han declarado que esperan un trabajo coordinado entre carabineros y la inspección municipal durante fin de año para evitar la proliferación del comercio ambulante ilegal. De no hacerlo, será un fracaso como lo ha sido todos los años anteriores.